Si está en la calle, si yo no voy a molestar su honor, haga lo que quiera, yo lo diga. Perfecto, no hay ningún problema, yo soy de prensa. ¿Está en la calle? Revisen las leyes. Que lo haga, me lo diga la cámara, ¿por qué no quiere que grabo? No me toque la cámara, no me toque la cámara, no me toque la cámara, ¿cómo se permite? Soy de prensa, ¿cómo se permite tocarme la cámara? ¿Qué va aquí? ¿De listo o qué? ¿Qué? ¿Cómo se permite tocarme la cámara? Por supuesto, ¿cómo se permite tocarme la cámara? Oye, llamar a Rodi al móvil. No se acerque demasiado, ahora le doy. Sin ningún problema, ¿me llamáis a Rodri, por favor? Eso ya está de tanta repotencia. No, mi imagen no tiene por qué ser ni un lado. Si yo hago mi trabajo, soy de prensa, si tiene problema, que me denuncie. Dentro de la legalidad. Exactamente, es legal, usted lo sabe perfectamente. Ya lo comprobaré. Por supuesto. No toque la señora, no toque la señora. No toque la señora, que sabe perfectamente que está permitido. Que aprenda su trabajo. Aquí tienen que saber las leyes, y no las saben ustedes. Aquí tiene toda mi documentación. Y no se la lleve. ¿Para qué me voy a llevar su documentación? ¿Para qué me voy a llevar su documentación? Porque hay muchos... Bueno, tiene razón. Muchos compañeros a veces se equivocan. Me voy a cuidar con las manitas. ¿Qué me ha puesto la mano encima? Usted me ha puesto la mano. No me toques la cámara. No me toques la cámara. Usted no me toques la cámara. Sí, sí, lo sabemos todos. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. A ver si me toca la cámara otra vez. Enfoque para abajo. No se lo repito. Enfoque para abajo la cámara. Sí, la tengo aquí enfocada. Enfoque para abajo. No, no. Llamamos a alguien. ¿Me está amenazando? ¿Me está amenazando? ¿Me está amenazando por algo? Ustedes son empleados públicos en mis funciones de trabajo. Y si yo no toco su honor, yo la puedo grabar. No puede salirme. Es que usted no sabe la ley. No la sabe la ley. Lo siento para usted que no sabe la ley. Se lo estoy abirtiendo y no me enfoque. Que ya me ha vertido, lo he entendido. Yo sé que está grabando. Ya lo he entendido. Nos están identificando. Ya vale. Ya está. Ya me he identificado. ¿Qué más quiere? Ya vale de amenaza. Son ustedes. Y además no conoceré. Y esta cosa no va a terminar aquí. No se preocupe. Porque lo que voy a decir no es... A ver... ... ... Gracias.